Extraordinarias palabras sobre la visión de la obra de un artista. Y ahora vamos a la sala con Sergi, que está con un escultor tan monumental como sus obras. Sebastián. Muchas gracias, Kela. Efectivamente, que la cultura brille, recibe ahora nada más y nada, menos que a otro mexicano destacado y que hoy viene a platicarnos un poco de su obra. Sebastián, escultor. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Que la Hora Llegó. Y es un placer recibir a gente mexicana que tiene mucho que mostrar, que ofrecer. Y pues definitivamente tu obra la admira ya la gente, está en las calles de este país. Cuéntame un poco de ella. No, yo soy un escultor urbano monumental. Hago piezas pues grandotas, pero porque así es la necesidad en las ciudades, sobre todo a nivel urbano. Y tengo piezas regadas por ahora sí que por todo el mundo. Desde América Latina, a México, a la Unión Americana, a Canadá, a Japón, a China, a, bueno, en Malasia, en Corea, y luego nos vamos a Asia Menor, este, o sea, en Israel. Bueno, ¿cuál es la más destacada? Yo conozco una que de hecho veo casi todos los días para ir a mi casa, que es la Torre del Caballito, aquí en el centro de la ciudad. Creo que esa es, en México, la más icónica o la más simbólica, la que más se conoce. ¿En qué te basas? Porque el caballito, por ejemplo, que estamos viendo imágenes de él, que es este monumento tan icónico en tu carrera, es un caballito algo abstracto. Así lo que son, pues en tu obra, te vas un poco más así a esta tendencia. Es un caballo que es la evocación de una cabeza de caballo. No es un caballo figurativo y realista, así como yo no vi los ojitos del caballo y la nariz, pues no. O la cola o las patas. Yo lo que hice fue hacer el símbolo de la estampa de una cabeza de caballo. Pero, en mi estilo, todo geometrizado y calculado perfectamente a partir de un octaedro con cortes. Tiene todo un razonamiento geométrico y, ¿por qué no decirlo, matemático en sus proporciones? Ok, pues además tiene un color amarillo también y vemos que siempre hay colores muy vistosos, ¿no? Sí, que son necesarios a nivel urbano para dar bofetadas al espectador. Una escultura urbana de lejos la puedes ver con un color llamativo y puedes hacer la traducción más sencillo y más fácilmente. Si está gris, nunca la ves. Hoy hemos estado hablando mucho de la alegría en este programa. Y cuéntame, Sebastián, ¿has podido en alguna de tus obras mostrar este sentimiento, la alegría? Yo creo que, en general, toda mi obra tiene una característica de alegría en general, ¿eh? Nunca tiene temas de agresión, de depresión, temas duros, agresivos. Siempre son temas alegres, ¿no? Hola, ¿qué tal, Sergi? ¿Cómo estás? Don Polín, ¿cómo estás? Don Polín, Sebastián, escultor. Señor Sebastián, ¿cómo está usted? Trae un caballo. Sí, hombre, precioso caballo, ¿eh? Oye, yo quería que usted me instruya porque yo también soy escultor. Quise hacer un caballito como el de usted, pero creo que no me salió. Pues, salió de verdad. Es más complejo, ¿eh? Y tiene una estructura más compleja. Se ve que... Te la pensaste. ¿Puede hacer una escultura de... pues, mire, mire nada más. Claro. ¿Puede hacer el monumento a la jirafa? Oye, 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 ¿qué pasó? Claro que sí. ¿Ah, también? A la jirafa no, estamos... bueno, él hace cosas grandes, ¿verdad? Pero bueno, lo mío debería ser demasiado... Pero no tan alto. No tan alto, así que... Bueno, pues... Ya, Don Polín. Pero déjale, dejo este pequeño regalo. Un nuevo caballito para tu colección. Y sí tengo colección de caballitos que me han regalado mis amigos. Pues mira, uno más. ¿No? Uno más y sigo estudiando para hacer mis esculturas. Vale. Y luego hacemos una del elefante también, órale. Una del elefante. Una del elefante. Sin la graviar, por cierto. Oye, pues discúlpame, pero es que aquí tromponí siempre han interrumpido. Estupendo. Este, uno de los caballitos regalados me lo regaló Johnny Laboriel también. Así como... Parte de tu colección. Caballito de artesanía, pues, ¿no? ¿Para dónde la gente puede conocerte un poco más, Sebastián? En mi página, que es sebastiánmexico.com. Sebastiánmexico.com. Y visitar la Fundación Sebastián en Patriotismo 304. Muchísimas gracias. Ya lo saben, esa es la página de internet para que conozcan un poco más de Sebastián Escultor. Vale la pena que vean esta obra de una persona que está brillando a nivel mundial. Muchas gracias. Y bueno, ustedes no se vayan. Aún tenemos mucho más de esto que es que la hora llegó. Así que no se despeguen. Corte comercial. Y volvemos ya. Regresamos a Que la hora llegó con más de Yoshio y Ariana.